Cuando él daba este mensaje, él quería que todas las personas entendieran el mensaje de libertad. Porque él habló acerca de, ¿por qué nosotros tenemos una salvación tan grande en tan poco? Que no le damos valor. Porque esa salvación que el Padre envió a través de Jesucristo fue para que nosotros obtuviéramos no solo la libertad, sino que también la vida eterna. Pareciera algo de solo un cuento, pero es la realidad. Porque todo aquel que se ha convertido del viejo hombre al hombre en Cristo, hoy puede testificar tantas cosas. ¿Qué tantas cosas hemos vivido? ¿Qué tantas cosas hemos recibido? Nadie puede decir, ah, es que si yo hubiera continuado con mi vida que llevaba antes de borrachera, de fiestero, de noviero, de esto y de lo otro, tantas cosas. Yo ya no estuviera vivo. Muchos lo han dicho así. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque ellos también tuvieron amigos allá. Ellos tuvieron amigos allá y hoy los amigos ya no están. Y ahí es donde nosotros analizamos hasta dónde Dios nos ha guardado. Y de dónde nos ha sacado. Porque dice que él nos sacó de lo más vil y miserable del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Porque no es tanto el saber tanto de ciencia, el saber tanto de letra, el ser abogado, doctor, ingeniero o todo lo que usted quiera llamarse. No se trata de eso porque todas las personas que son estudiadas no quieren aceptar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque dicen que el evangelio es para los iletrados. Y esto es lo tremendo porque los que hemos aceptado a Jesús, hoy podemos entender tantas cosas que los estudiosos no lo entienden. Hasta estos últimos años, del 2000 para acá, la NASA ha empezado a hacer investigaciones en el exterior de esta atmósfera. Y han encontrado sonidos de alabanza. Han escuchado sonidos de trompetas. Han escuchado sonidos que aquí en la tierra no los oyen. Y esto es lo tremendo porque aún en el silencio de todo lo que se llama galaxia, hay sonidos. Porque dice que los astros y todas las creaciones de Dios alaban a él. Le glorifican a él. Le cantan a él. ¿Por qué? Porque ellos reconocen quién es su Señor, quién es su Hacedor. Y esta es la confusión del hombre porque creen que ellos están comunicando con seres extraterrestres. Pero no. Es con el Todopoderoso. Y todos los ángeles, serafines y querubines que allá le alaban noche y día. Y los 24 ancianos que dicen, santo, 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 Señor Omnipotente. ¡Qué maravilloso! Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer como creación divina. Cantarle a él, santo, santo, santo. Amén. Santo, 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 Señor Omnipotente. Siento, santo, 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 que adoro en muñeca tu fe. Dios en tres personas, divina dignidad, Dios en tres personas, te adoran sin cesar. Dios en tres personas, divina dignidad, Dios en tres personas, te adoran sin cesar. Con mis manos caídas, yo voy a adorar, con todo mi espíritu. Yo voy a adorar, porque me siento así, tan abatido, que no tengo fuerza para continuar. Pero yo pienso en aquel, que a mí me dice, contigo yo estoy. Dios en tres personas, levántate ahora, yo voy a adorar. Con mis manos arriba, yo voy a adorar, aunque me empuje con violencia. Yo voy a adorar, aunque no tenga fuerza. Yo voy a adorar, con toda mi alma. Es donde clama mi alma, y dice mi Dios. Tú que me creaste, levántame ahora. A la Biblia me dice, yo soy Jehová, tu Dios